La pasas, va a quedar chiquito. Gracias. Bueno, vamos a avanzar sobre el tema. Antes de eso, les quiero presentar, lo pondremos en la página. Me escribió de Estados Unidos, Eduardo Mendieta. Acaba de escribir un artículo interesante en Stanford, Encyclopedia of Philosophy, sobre filosofía de la liberación. Entonces la vamos a poner en la página para que puedan ustedes leer la visión de un miembro de la comunidad de pensamiento latinoamericano que es profesor en la Penn University. Estuvo hasta ahora en la Stony Brook, pero ahora pasó a un lugar mucho más importante. Eduardo Mendieta, muy amigo, ha estado muchas veces en México. De paso veo a Gabriel y me habló Israel de Sevilla, que ya defendió su tesis doctoral sobre la política de la liberación. Me habló hace un rato y me dice, lo que más me llamó la atención en la defensa de mi tesis en Sevilla, cinco profesores, es que como no conocen la filosofía de la liberación, a la que sostenía la tesis, más le objetaban lo que piensa la filosofía de la liberación que lo que la tesis indicaba. Pero entonces fue una discusión. Dice, yo no me esperaba una discusión, pero en Sevilla también hay un amigo, se llama Sánchez Robles, y es un profesor que conoce nuestra filosofía y la pudo un poco defender. Le decía, ¿y qué te criticaron? Criticaron. Esta crítica que usted hace a Max Weber, son profesores europeos muy beberianos, y luego también, ¿qué es eso de centro y periferia? Esto ya es una cosa superada. Entonces uno se encuentra con profesores europeos que no entienden nada de lo que está pasando en el mundo. Pero es interesante porque ya no dependemos de ellos. Sin embargo, hoy voy a volver a uno de los clásicos del pensamiento eurocéntrico. Y a tal punto que preparando esto me puse a releer textos de Aristóteles. Y entonces volví a trabajar un poco una obra que la voy a hacer pasar para que ustedes la vean, aunque sea como un objeto, como un objeto de contemplación. Aristóteles, ópera. Esta es la edición donde se consulta siempre a Aristóteles. Son dos tomos, pero la verdad que tenía que traer el segundo también, pero ya estaba demasiado pesado y me traje no más que el primer tomo, que de paso es el tomo más lógico, más metodológico. En el segundo tomo, la metafísica, las éticas. Nosotros siempre cuando situamos a Aristóteles, se pone libro de la metafísica, dos capítulos tal, y después se ponen unos números. Por ejemplo... ¿Y qué significa eso? Eso significa la página de este libro, la página 1018, que tiene dos columnas, la columna A y la columna B. y tiene después bien numerados 5, 10, 15, 20, 25, 30 líneas. Entonces, cuando uno lee eso, sabe qué página, qué columna y qué línea. Y ahí se puede perfectamente saber el texto. Yo cito así Marx también. Cuando cito Marx, mega, página tal, línea de la 10 a la 12. Algunos dirán, es muy escrupuloso. Pues sí, es muy escrupuloso. Hay que saber cada autor cómo se cita, y en este caso Aristóteles, se cita con esta obra. Esta obra fue, como es de esperarse, de un alemán, allá por 1861, que unió como 60 manuscritos distintos que todavía existían en filotecas del Cairo, de Marruecos, de París y demás, y por comparación de algunas diferencias, hizo el texto crítico de Aristóteles, y da la casualidad que justamente la primera página de la columna A del libro primero de las categorías va a empezar por una palabra que dice homónima, homónima. Entonces, estos días me puse a leer un poco Aristóteles, y como estuvimos no hace mucho en el Congreso Mundial de Atenas, con un grupo también de compañeros mexicanos, fue muy interesante estar ahí en Atenas junto a la Acrópolis, y fuimos al liceo, y el liceo es un gran edificio, donde Aristóteles, después de su expulsión, volvió a Atenas con la ocupación de Alejandro, y es como una hectárea, es enorme, es una cosa muy grande, lo que pasa es que ese liceo no es en la época, la vida de Aristóteles, sino que fueron cinco siglos, desde el tercer siglo antes de la era común, hasta dos siglos, y tres después, hasta que por último se cerró la academia, pero ya es el liceo que había cerrado antes. Quiere decir que lo que se considera obra de Aristóteles no es tanto de él solo, sino de la escuela, y es interesante, Aristóteles tiene una cantidad enorme de investigaciones sobre los animales, sobre las plantas, tipos de plantas, géneros, especies, él le va aplicando sus categorías lógicas, pero tiene una enorme, diríamos así, información, ¿y de dónde sacó todo eso? Lo sacó de lo de Alejandro, puede decir, su alumno Alejandro, cuando él estaba en el exilio, pues se transformó en el gran emperador y ocupó Egipto, y entonces, parte de 30 siglos de pensamiento filosófico egipcio pasó al liceo, y entonces, muchas cosas que se atribuyen a Aristóteles, en realidad son los peripatéticos, adaptando y absorbiendo el conocimiento de la Mesopotamia, Persia, Egipto y el Mediterráneo, una información tremenda. Aristóteles fue un pensador muy interesante, hablaba con Juan Carlos, que no está todavía hoy por aquí, pero me decía, yo soy más bien platónico, me decía él, yo más bien he sido más aristotélico, pero ahora voy a tener que también ponerle su distancia a Aristóteles, porque él tiene una enorme pasión por la precisión, y esa precisión es la univosidad, y eso es lo que también va a de alguna manera heredar la modernidad, y es el tipo de racionalidad que tenemos que poner un poco en cuestión, pero de todas maneras les diría que subjetivamente ahora estoy un poco trasladado a Atenas, aunque sea un tanto contradictorio de mi crítica continua al eurocentrismo, y esta muchacha en Sevilla que defendió su tesis, pues también claro, los profesores se defendieron de esas críticas al eurocentrismo, ¿no? Les duele cuando uno habla de esas cosas, pero no podemos menos que seguir haciéndolo. el método que estoy queriendo este semestre clarificar no es solo analógico, y anticipo, la próxima clase la va a dar el profesor Mauricio Beuchot, que es nuestro especialista nacional sobre el tema de la analogía, y le he pedido que exponga los tres tipos de analogía para el curso, así que será un curso normal, aunque yo no esté, debo decir que voy a ir a California a dar una conferencia en la universidad, en State University, porque me invitó Ricardo Gómez, que es un gran epistemólogo, que ahora ya se ha retirado de la universidad y ha hecho una especie de cátedra y me ha invitado a dar una conferencia, por eso el próximo miércoles no vengo, pero dejo a alguien que me reemplaza muy bien, porque ese tema se lo doy a él y lo doy por sabido, va a ser la primera explicación de los tipos de analogía. Pues bien, Aristóteles habla de la analogía en muchos libros y hoy vamos a repasar algunos. pero también habla de la dialéctica, pero la dialéctica para Aristóteles no va a tener tanto el sentido, por ejemplo, cuando en Marx hablamos de dialéctica o aún el propio Hegel. Dialéctica para Aristóteles va a ser algo distinto y es necesario verlo porque está en el fondo lo que podríamos llamar el método ontológico. Ayer dando una clase un alumno le dice maestro ¿qué es lo ontológico? Ya he repetido demasiado el concepto pero habrá algunos nuevos. Entonces ontológico tiene que ver con la totalidad y lo óptico con los momentos internos de una totalidad. Pero claro, esa totalidad puede ser también unívoca o puede ser análoga. Entonces el tema de la dialéctica yo lo voy a articular al tema de la analogía. Va a ser un método analógico pero dialéctico en un sentido primero aristotélico pero después actual. Cuando tuve que trabajar el tema ¿qué es la dialéctica? Pues la verdad que el que más me aclaró el tema fue Jean Paul Sartre. Tiene dos tomos enormes sin capítulos Sartre escribía de corrido y ni se puede poner índice a la obra hay que leerla entera para enseñarse de qué se trata entonces hay que darle tiempo pero ese libro sobre la dialéctica que escribe Sartre es extraordinario y me sirvió a mí para entender el tema de la dialéctica va a ser la dialéctica analógica pero empecemos por la dialéctica que fue lo clásico en el estudio de la filosofía Aristóteles entonces que nace por allá por el 384 antes de la era común en el cuarto siglo justamente leyendo estos días me metí a leer muchas otras cosas y es muy interesante entre las cosas que él dice en el libro de la política cuando habla de los distintos tipos de organizaciones por ahí habla del Egipto como les dije y dice la antigüedad de todas estas constituciones indicadas viene viene de la historia del Egipto los egipcios en efecto se estiman como ser la más antigua de las naciones y ellos han tenido siempre leyes y un sistema político él habla de Egipto como lo clásico no Grecia y eso fue también tenido en Europa hasta el siglo 18 como lo clásico Egipto pero después en el siglo 19 que pasa Grecia a ser lo clásico y para nosotros la facultad es Grecia como siempre digo y tenemos como signo de paso un signo semellón es un problema también de significación hay una cosa real hay un signo que tiene un significado y además se le pone un nombre que es decir que tenemos los tres niveles la realidad un signo y una palabra el problema de la analogía va a estar que palabras escogemos para los temas que tienen por contenido conceptos qué tipo de conceptos son con respecto a la realidad y entonces allí ya se juega mucho del destino del pensamiento porque si yo intento solo tener signos unívocos claros y distintos me va a desaparecer los signos que Aristóteles justamente va a llamar heterogéneos y justo la palabra que después volveré hetera que es otro heterogéneo que es lo que significa que tiene múltiples pleo eidos conceptos entonces heterogéneo es aquello que tiene muchos conceptos porque la realidad es demasiado rica y por ahí se va a ir abriendo el camino los egipcios eran más abiertos en este sentido pero en fin leyendo Aristóteles volví a encontrar algunos textos en donde él se remite a Egipto diciendo los que comenzaron la filosofía fueron los egipcios no los griegos entonces hay que empezar por ellos para entender aún a los griegos mismos bien Aristóteles le va a dar a su a la el concepto de dialéctica otro sentido que Platón Platón su maestro usó mucho la palabra dialéctica y la dialéctica va a ser el elevarse desde la doxa a las ideas y de las ideas más simples complejas hasta la más simple de todas que va a ser la idea de Toén lo uno que va a ser la última de las ideas pero es interesante él parte de lo que llama doxa vamos a escribir así do sa la doxa para Platón es el punto de partida y el punto de partida es lo empírico lo cotidiano pero eso cotidiano para él es apariencia va a ser el fenómeno es lo que aparece y esto va a ser usado después hasta por Fussel y vamos a llegar a Heidegger y a lo que pensamos nosotros lo que se presenta la botella que tengo enfrente aparece en el mundo la doxa pero la doxa es también lo opinable la doxa es de lo que no se tiene ciencia ni certeza y entonces Platón pues descubre en cierta manera porque ya son cosas más antiguas el concepto de idea la idea es lo que se encarna en las cosas pero ¿dónde están las ideas? entonces Platón no sabe dónde y le llama el topos uranos es un mundo celestial en donde se encuentran las ideas y esto va a llegar hasta Moore en 1904 en el principio ética del gran analítico y los analíticos mismos van a hablar de los valores que son como una idea ¿y dónde están los valores? en un tercer mundo debo decirles que la cosa es bastante más simple la idea está en el cerebro son mapas neuronales conectados yo en eso soy materialista el topo urano de Platón era nuestro cerebro y claro misterioso y no sabiendo dónde situarlo se lo decía de esa manera entonces la idea léctica era pasar de ideas más complejas a las más simples ahí tenemos una idea ya a su vez metodológica tenemos que partir de la botella perdón si lo voy a a secularizar a Platón porque para él todo esto tenía un ámbito así teológico prácticamente pero el pasaje de una idea a otra hasta llegar a la más simple ese pasaje es un ir sobre una pasando a la otra va a ser un lo va a llamar Marx übergehen über ir más allá sub gehen caminar go übergehen es pasar de un horizonte a otro horizonte a otro horizonte hasta llegar al primero toén digo toén y no toón porque toón on o tos es el ser que sería el ente pero no él llega a lo uno que es lo originario debo decir que para los aztecas lo originario no era uno era el dos y ahí vemos que los aztecas también y en el mundo general americano porque eso es de Alaska hasta Tierra del Fuego todas nuestras teogonías de las culturas originarias se originan en el dos padre madre y por eso es padre madre y en realidad dicen madre padre primero primero la madre y después el padre las abuelas y los abuelos los más viejos de los viejos van a decir los zapatistas el dios dual eso es Quetzalcoatl Coatl el cuate el dos el otro y Quetzal lo divino porque era la divina pluma era el principio azteca dos para los griegos para los griegos en cambio era el uno y si yo pienso cuál de los dos es más tiene más capacidad de ser el horizonte del pensamiento el uno o el dos el problema de los griegos y del el hindostán y de también el laotse y todas las grandes filosofías del Asia fue cómo se pasa del uno a la pluralidad como el uno devino muchos ah si ese coprincipio que determina el uno y lo transforma en muchos es tan eterno como el uno pues entonces no fue uno sino fue dos y ellos llamaron Hülle materia al principio de determinación del uno que lo transformaba en dos pero el problema está que ese Hülle que es materia pero materia en el sentido en el sentido más abstracto ya sería un coprincipio del uno y si no el uno nunca podría haber salido de su unidad ahí hay un hay un problema de irracionalidad cómo se pasa el uno a lo múltiple se los dejo porque nunca lo resolvieron en cambio si yo parto del dos es muy fácil pasar del dos al cuatro los cuatro la policopa y de ahí al ocho y de ahí a la multitud como pensaban los aztecas es más racional partir del dos que no del uno si vamos a a pensar en estas ideas trascendentales y bien Platón plantea una dialéctica como pasaje hasta llegar a la primera unidad Plotino que va a ser el gran filósofo de Alejandría pero dos siglos después de la era común si 500 años después Aristóteles 600 después Platón miren cuánto tiempo hace la gran síntesis y entonces ahí ya unifica el pensamiento egipcio de las esferas con el pensamiento griego y entonces es esto lo que va después crear todo el pensamiento neoplatónico y ese neoplatónico va a impactar en el siglo IX al pensamiento islámico y de ahí van a salir los shiítas hoy en Irán que están en luchas contra Arabia saudita que son sunitas y que no aceptan el neoplatonismo persa de los shiítas miren qué historias más extrañas que pasan por allí pero fin Plotino es un pensador dialéctico también que va de esfera en esfera hasta llegar a lo concreto es un pasar sobre una totalidad hacia otra Aristóteles no Aristóteles va a pensar la dialéctica de otra manera y en esto quiero leer algunos textos que en un seminario que hemos hecho pues releímos hace poco pero que le voy a de todas maneras referir para Aristóteles también se parte de lo cotidiano de la doxa pero él le llama taendoxa es algo distinto de la doxa de Platón le pone ta endoxa vamos a escribirla ta en do sa ta endoxa son los conocimientos cotidianos lo que afirmamos todos los días pero agrega después entre los que hablan de todos los días los más viejos y también los más sabios partimos de eso de lo que la gente piensa entonces la filosofía va a partir de lo cotidiano está hablando de la lengua cotidiana y en eso Heidegger toma de Aristóteles el sentido de la cotidianidad de lo dado cotidianamente en el mundo no científico ni profesional sino en el la lengua natural de todos los días porque es la lengua sobre la que vamos a construir todas las otras lenguas por supuesto las lenguas también científicas que va a partir de la lengua cotidiana por eso el ser y tiempo de Heidegger se propuso como tema no algo muy abstracto sino lo tan obvio que nadie había trabajado a fondo que es la experiencia cotidiana de todos los días estoy repitiendo cotidiana en latín y en castellano cuando yo digo voy a comer o estoy cansado o que día nublado y está haciendo frío eso eso es el punto de partida pero él dice las ciencias parten de principios pero los principios de la ciencia no pueden ser pensados por la ciencia porque si la ciencia tendría que pensar sus principios esos principios a su vez tendrían que pensar donde viene y iríamos al infinito la ciencia debe partir de su principio como algo evidente la geometría la geometría parte del concepto de espacio y Aristóteles ya dice los tres límites del espacio es el punto la línea y la superficie y explica todo eso pero y el espacio nunca le va el geómetra va a entrar a decir que es el espacio ahora el espacio el tiempo menos todavía que es el tiempo Aristóteles le dedica todo el trabajo pero es algo cotidiano que yo sé lo cuando digo ya no tengo tiempo es tarde son las tres de la tarde ¿qué estoy diciendo? el asunto es que sin embargo si yo cruzo el espacio y el tiempo me da la velocidad y la física parte de ahí pero el físico tampoco nunca puede explicar o por lo menos físicamente en la ciencia qué es el espacio y qué es el tiempo lo da por supuesto y como evidente tú sabes lo que es el espacio está en el tiempo y cruzo el espacio y el tiempo y me da si un cuerpo atraviesa el espacio en un cierto tiempo es la velocidad que tiene y eso está fácil pero ¿y quién piensa los principios de la ciencia? otra ciencia pero no es ciencia es la dialéctica o entonces partiendo de lo cotidiano de lo obtenido por todos como evidente evidente ¿qué pasó? ah se llega a los principios y las ciencias parten de los principios como evidentes pero ¿quién justifica los principios? ¿qué tipo de ciencia? ese es el tema y entonces Aristóteles va a decir es la dialéctica leamos la argumentación es un logos en el que algo es avanzado para ser pensado del que se infiere como término necesario por mediación de lo propuesto o es decir la argumentación debe partir de una propuesta pero que la primera la premisa mayor debe ser ya aceptada como cierta pero los principios primeros deben ser aceptados como ciertos como ciertos no por un una demostración porque se demuestra desde aquello que se muestra pero no se demuestra que son los principios apó significa desde de icsis apodíptico ¿no? decimos nosotros apodíptico apodíptico en griego es apó y después de icsis apó significa desde desde el principio de aquí para abajo de icsis viene de dedo pulgar es el que indica mostrar es indicar con el dedo indicar algo desde el principio es demostrar es mostrar algo desde el principio pero el principio como no tiene algo antes no se demuestra sino solo se muestra es evidente o yo lo niego y si lo niego aquello que debe ser aceptado como evidente ahí viene a jugar la dialéctica la dialéctica va a mostrar no demostrar que si el principio no se acepta caigo en irracional puede decir hace jugar la contradicción no demuestra pero muestra la imposibilidad del contrario este es el punto de partida de todas las ciencias porque es la que muestra los principios de las ciencias al absurdo significa muestra la imposibilidad del contrario esto lo va a ir indicando Aristóteles con textos muy claros leo un poquito mi texto el punto de partida no es una premisa cierta sino una opinión cotidiana algo que el platonismo pensó despreciable la doxa es apariencia y por lo tanto es causa del error Aristóteles no dice eso dice la doxa como la endoxa es el punto de partida único que tengo y de él parto positivamente esto nos permite entender que una filosofía de los pueblos originarios debe partir de aquello que ellos piensan en especial los más viejos y los más sabios que las cosas son sin ninguna demostración y porque ta endoxa se la consideró como despreciable y porque se llegó a pensar que la ciencia era lo supremo por ello el libro de los tópicos no se leyó tampoco después de nuevo y Aristóteles cayó en desprestigio el supremo modo de conocer fue el apodíptico especialmente en el siglo XIX con el positivismo la ciencia es la que demuestra pero antes y no después como pensaba Platón el conocimiento científico se encuentra con el saber dialéctico que es más perfecto que el científico su punto de partida no es una negatividad son endoxa las opiniones sostenidas por todos los hombres ahora cito Aristóteles por la mayoría o por los sabios y entre estos últimos sea por todos entre los sabios por todos por la mayoría o por los más ilustres o decir que a veces se quedan solo que los filósofos más ilustres son los que aprueban ciertas posiciones de ahí partimos y este es como el factum de donde se va a partir a construir la justificación del principio de la ciencia por ello dice Aristóteles en los tópicos 1 página 101 B entonces uno va aquí al libraco entonces dice tópicos página 101 B columna B línea 11 a 12 protón o teoteo dice primeramente debemos considerar los momentos que constituyen nuestro método meta O2 O2 camino meso a través de nuestro método nuestro camino entonces lo que a mí me interesa es el método de la filosofía de la liberación el camino que debemos seguir en el pensamiento si llegamos a aprender por una parte el nombre la palabra y la naturaleza el concepto de aquello sobre lo que se aplica la argumentación dialéctica así como los elementos de los que se parte y por otra parte la manera de como podemos descubrirlos en abundancia habremos cumplidamente cumplido el fin que nos hemos propuesto o es decir nuestro método debe partir de conceptos y palabras desde el cual podamos desarrollar la ciencia y por esto es que la dialéctica es pensada como crítica crítica la dialéctica parte de la cotidianidad a esto está para nosotros consiste en el habitual hecho de ser latinoamericanos mexicanos de fereños y ahí partimos nuestra comprensión cotidiana se encuentra incluida nuestra prehistoria indoamericana la protetoria colonial la nación dividida y no integrada etc Paul Ricoeur nos dice acerca de lo siguiente porque leyendo Paul Ricoeur justamente en Historia y Verite encontré toda esta problemática él dice hablando del de Aristóteles la primera cuestión que debemos analizar es lo que he llamado resumiendo esto el núcleo ético mítico ese núcleo ético mítico para Ricoeur era lo más sustancial de las opiniones cotidianas que ningún pueblo puede dejar de tener y por lo tanto del cual parten todas las filosofías de todos los pueblos y de hecho filosofaron todos los pueblos claro que algunos con más grados de tecnicidad y otros con menos y cuando uno se enfrenta a la obra de Aristóteles uno dice esta gente penetró profundamente ciertas cosas con una precisión que las otras culturas por otros motivos no desarrollaron de esa manera y eso es lo que después se impone como único tipo de filosofía lo que no le quita cuando decimos no es la única la ejemplaridad en el modo de ejercerla porque lo hicieron muy bien y cuando yo releo ahora ya viejo o releo estos textos me vuelvo a admirar de como en esta época hace 23 siglos pudieron decirse cosas con tanta precisión Riker sigue diciendo no se entiende frecuentemente lo que se dice al definir la cultura como un complejo de valores o si se prefiere de evaluaciones los valores acerca a los que hablamos aquí residen en las actitudes concretas ante la vida o decir son formas de vida de la que se parte en tanto que forman sistema y que no son puestas en cuestión de manera radical por los hombres influyentes y responsables de cada cultura la aceptan todos como el punto de partida pero eso no ha sido pensado sino cuando se vuelve reflexivamente sobre ello eso es el taendo de donde parte Aristóteles nos dice Aristóteles Sócrates solo interrogaba nunca respondía porque pensaba no saber nada permítame un hecho también cotidiano el otro día escuché un texto que está muy parecido a esto un texto que todos ustedes conocerán por lo tanto forma parte de nuestra taendoxa pero si estuviéramos en el Cairo o en Pekín no sería parte de nuestra taendoxa era un texto de un tal yeshua dice que yo vivo en un barrio que se llama del niño Jesús taendoxa es lo cotidiano bueno el tal Jesús niño fue al templo llevado por sus padres es un texto que usted leyó hace tres o cuatro domingos en la cotidianidad de nuestra vida y los padres lo perdieron y uno creía que estaba con el otro y este con uno y no lo encontraron y se volvieron y lo buscaron tres días que sí que le llevó mucho tiempo era el momento en que el niño tenía que ser presentado como adulto a los doce años entonces el texto dice miren que notable encontraron al niño en medio de los sabios pero ¿qué hacía? decía escuchaba lo que decían y les preguntaba y todos estaban admirados de la sabiduría y yo dije hacha no decía nada sino que solamente escuchaba y preguntaba y lo veían como muy sabio al muchacho nunca había pensado esto que estamos diciendo de que Sócrates no decía nada pero preguntaba y en las preguntas planteaba los problemas y cuando le resolvían la pregunta preguntaba otra más y entonces su sabiduría se manifestaba no por la respuesta sino por el volver a preguntar o es decir profundizar la crítica eso es dialéctico es ir encontrando el fondo de las cosas Sócrates sólo interrogaba y nunca respondía porque confesaba no saber nada bueno por una parte pero por otra parte saber más que todos porque sabía que no sabía y los demás creían que sabía por lo tanto sabía al menos que en efecto nada sabía ónticamente diría yo de lo intramundano pero tenía un saber ontológico de los fundamentos de lo óntico que es como saber nada nada sabía científicamente de los entes pero tenía un saber dialéctico y ontológico que ponía en cuestión lo que le presentaba la dialéctica es un arte universal y ahora cito Aristóteles no sólo es capaz de criticar al adversario sino que sabe responder y defender su tesis en medio de argumentos dados en la comprensión cotidiana y en tanto más comúnmente admitidos en doxataton en doxa en doxataton significa en cuanto lo cotidianamente comprendido es más cotidiano es que la interrogación crítica o cuestionante del dialéctico parte de la cotidianidad entonces este es el punto de partida del método como pregunta y pregunta que trabaja por mostrar la imposibilidad de lo contrario de lo que se afirma los argumentos dialécticos son los que apoyándose en lo comprendido cotidianamente razonan con el fin de establecer una contradicción antifacios y ahí empecé yo a ver un poco los libros de las categorías y preguntarme de nuevo qué significaban estos conceptos en Aristóteles qué significa establecer una contradicción porque el pensamiento unívoco acepta justamente el principio de contradicción nada puede ser y no ser desde un mismo punto de vista y al mismo tiempo claro que si algo yo lo veo desde dos puntos de vista entonces puede ser y no ser la cuestión es que quién puede ponerse exactamente en la posición de otro no será que siempre tenemos otra posición por necesidad y por lo tanto entonces afirmamos que si pudiéramos ponernos en la misma perspectiva del otro y al mismo tiempo tendría que ver lo que él ve pero como esto es imposible en realidad siempre estamos viendo las cosas de maneras distintas y ahí viene de nuevo el problema de lo unívoco lo que es y de lo analógico que lo que es puede no ser o es decir puede tornarse ambiguo o puede tornarse con interpretaciones distintas pero esto supone distintas perspectivas y también distintas perspectivas en el tiempo porque si yo considero algo en un tiempo A en un tiempo B ya no es lo mismo entonces cuando Hegel va a tomar el tema de la contradicción y va a decir el ser es la primera experiencia pero es la nada ¿qué significa? es el ser o es la nada lo que pasa es que en la nada en realidad es nada de ente o es decir es otra perspectiva pero efectivamente en el primer momento lo que es al mismo tiempo no es todavía lo otro y entonces estoy queriendo captar dos principios en uno y ahí va a empezar a haber un espacio para la analogía los argumentos dialécticos entonces se apoyan en la contradicción y la conciencia moderna por ejemplo ya veremos en Descartes no trasciende de lo opinable o la comprensión del taexo hacia el ser porque ha denegado el valor al factum primero el estar en el mundo como un horizonte cotidiano ya que son a veces aceptados ambos contradictorios como posible según distintas posiciones bueno ya veremos después la posición de la modernidad que va a endurecer una perspectiva posible y de ahí entonces la universidad se va a empezar a imponer de manera pues que también políticamente es totalitaria un texto de Aristóteles en los analíticos primeros que están aquí nomás en la en la página 1 de la obra hasta la 24 se diferencia la premisa demostrativa de la dialéctica en que la demostrativa es captación de uno de los miembros de la contradicción por el que se demuestra no pregunta sino que afirma mientras que la premisa dialéctica es una respuesta al planteo de una contradicción la premisa será demostrativa si es verdadera y si se funda en los principios supremos mientras que la premisa dialéctica será la respuesta a la pregunta que interroga por uno de los términos de la contradictorio será la afirmación por el que argumenta de lo que se muestra y de lo comprendido cotidianamente tal como lo hemos determinado en los tópicos dicen los analistas es decir la dialéctica se ocupa de la mostración de la cotidianidad mientras que la ciencia se ocupa de la demostración a partir de principios hoy llamaríamos a partir de teorías la ciencia capta como evidencia sus principios estos principios están puestos debajo y están sub puestos sub puestos el dialéctico parte de lo opinable y por ello no tiene evidencias como punto de partida pero tiene el ser como horizonte de comprensión del mundo el ser que funde igualmente la comprensión espiritualmente por ello toda persona bien dotada sin ciencia y aún analfabeto puede ser culto y sabio y puede ser puede argumentar originariamente y no ser científico la dialéctica va a ser un método de la sabiduría previo a la filosofía como ciencia una auténtica superación de la metafísica en el sentido cotidiano esto es en la tesis fundamental de Aristóteles con respecto a la dialéctica demostrar el principio por el absurdo de su contrario por ejemplo si decimos en las instituciones si fuéramos perfectos las instituciones no son necesarias partimos del hecho y entonces el Estado hay que disolverlo necesariamente la premisa dice si fuéramos perfectos pero el problema es que espíricamente podemos ver de que no es así porque no somos perfectos y si no somos perfectos entonces siguen las conclusiones es necesarias las instituciones entonces eso sería una argumentación de tipo dialéctica es lo que Hickelamer llama principio de imposibilidad si todo lo elevamos al principio de imposibilidad entonces empezamos a descubrir la antigüedad o la poli la polisemia de las posibles resoluciones de la aporía el intento de Heidegger fue justamente situarse en este nivel dialéctico el mundo cotidiano estudiarlo reteniéndose en él para explicarlo cuando uno lee ser y tiempo se da cuenta que la filosofía nunca lo había hecho nunca la filosofía se había detenido sobre la cotidianidad para hacer de ello una descripción una descripción que no puede ser científica porque no es demostrativa porque estamos a nivel del principio de todos los principios y por lo tanto a partir de ahí es que podremos después empezar a entender Aristóteles tiene un texto en las refutaciones sofísticas que es un pequeño tratadito que dice el argumento dialéctico no tiene un ámbito definido no demuestra ninguna cosa en particular tiene la naturaleza de lo universal abstracto la dialéctica es al mismo tiempo crítica ¿por qué? porque parte de lo cotidiano pero al mismo tiempo se aleja de ella y hace un juicio crinéin es alejarse y crisis es hacer un juicio y hacer un juicio sobre lo cotidiano como punto de partida para la ciencia es posible para él que no sea ciencia tiene capacidad de efectuar un examen crítico de lo que no es cuestión científica se ve entonces que la crítica no es un conocimiento epistémico porque todo puede ser su tema refutaciones sofísticas página 172 a 11 y se puede leer el texto siempre como ustedes ven está al comienzo del primer tomo en la parte lógica en la parte de lo analítico de la interpretación de Aristóteles la dialítica digo yo no es todavía filosofía o es la primera parte de la filosofía como tal pero no es ciencia Husserl dijo la filosofía como ciencia estricta una pretensión moderna la filosofía no es ciencia es más que la ciencia porque piensa los principios de la ciencia es algo previo que más bien niega lo afirmado con pretensión de totalidad totalizado y ahora un texto más largo del mismo lugar todos los hombres todo hombre hace algún uso de la dialéctica y el arte crítico ya que todos intentan probar lo que pretenden saber el que critica por medio del arte argumentativo o interrogatorio es un dialéctico y puesto que hay muchos principios que son los mismos para todas las cosas sin que por tanto constituir una naturaleza particular o un género particular mente sino que son como negaciones en estas condiciones posible proceder al examen de todo y concluir que es un arte determinado arte por otra parte que no es de la misma naturaleza que del arte de la ciencia es otro tipo de él le llama también en otro texto paideia es otro tipo de actuar según cultura puede ser dialéctico el culto el culto en tanto que tiene mucha información y puede poner una cosa en cuestión con respecto a la otra y romper lo obvio de lo cotidiano porque lo critica y de ahí salir entonces los principios de la ciencia en la vida cotidiana el europeo a tanto de estudiar y de convencerse termina por ser eurocéntrico dialéctico sería el trabajo de una persona culta que piensa Europa desde fuera de ella en la historia universal y que muestra que el eurocentrismo es una manera de comprender las cosas distinta a otras culturas eso está antes de la ciencia histórica es como una intuición que pone en cuestión la historia eurocéntrica que es la científica que tenemos entonces la puesta en cuestión de las obviedades cotidianas también es parte de la dialéctica como crítica comento la dialéctica es negativa no es aquí ni ascendente ni descendente es más bien penetrativa o perforante ya que niega la determinación absoluta del ente en la cota cotidianidad cuando se ha cerrado niega niega la determinación absolutizada que hace del ente en la cotidianidad algo clauso absoluto la dialéctica que no demuestra nada lanza y relanza el proceso admirativo que pasa de lo obvio cotidiano a su ser oculto entonces es del dialéctico poner en cuestión la cotidianidad no sólo pensar los principios de la ciencia sino también poner en cuestión lo cotidiano y eso es leyendo el artículo sobre la filosofía de liberación de Eduardo Mendieta le faltan algunas cositas todavía y entre ellas esa 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 actitud dialéctica que tuvieron los iniciadores de la filosofía de liberación que leyendo los clásicos empezaron a a sospechar es cuando yo les digo a veces el sospechómetro el sospechómetro significa ponerse en lo cotidiano aceptado ajustar por los mejores y decir no es así hay algo oculto detrás y era la elevación de la particularidad europea a la universalidad entonces una alumna española que defiende una tesis de política de la filosofía de liberación latinoamericana en Sevilla se enfrenta a un tribunal donde cuatro de los cinco profesores le objetan no su tesis sino la filosofía de liberación porque como no la conocen han escuchado hablar le parece que lo que ella decía no es sostenible por ejemplo que Max Weber no sea válido como sociólogo sino que es eurocéntrico entonces le rompía la cotidianidad pero eso significa justamente el pensar de Aristóteles leo no de Aristóteles sino un texto mío Aristóteles denominó a esta actitud crítica de la dialéctica simplemente paideia cultura cuando nos dice que y ahora comilla Aristóteles en todo género de especulación y de método desde el más cotidiano al más elevado parece que hay dos tipos de actitudes ex cos etos dos actitudes a la primera podríamos denominar la ciencia del ente y la otra como cultura paideia en efecto es del hombre culto pepaidoumeno es del hombre culto que ha sido educado el poder efectuar la crítica crisis y es precisamente esta actitud la que pensamos que pertenece al hombre que tiene cultura universal tonjolon papaideumeno tonjolon es según el todo o es decir los griegos pensaban que ellos ponían a los bárbaros dentro de la totalidad que los griegos dominaban pero nosotros podemos poner a los griegos como parte de un mundo en el que justamente su pretensión de creer que poseían la universalidad es falsa y si eso lo aplicamos a Europa es la crítica al eurocentrismo y de pronto nuestra filosofía surge desde una cultura ¿qué significa? si usted lee mi trabajito el encubrimiento del otro 1492 yo hago un mapa y poco a Europa pero un poco un poco de lado entre los muchos mapas que en un último tomo de la obra de Toynbee pone es un tomo de 300 páginas con 300 mapas un tomo donde Toynbee muestra su gran cultura entonces son mapas universales de los grandes imperios en las épocas pero mucho más detallado de lo que leemos todos los días y uno de ellos ponía muy bien a Europa de una manera mirando de sur a norte el Mediterráneo vertical África los reinos árabes hasta la China y entonces Europa se veía pequeñita y entonces desde ahí uno decía como Europa y el Mediterráneo se pretendían centro del mundo eso no viene meramente de la ciencia viene de un romper la interpretación científica y tener una cultura que permita decir Europa en el fin propuso como universal su particularidad y empezar a trabajar esa idea y empezar a ver la presente en todo en todo en todo en todo en todo y entonces se acumula algo que empieza a ser principio de interpretación histórico científica entonces y es del hombre culto el poder efectuar la crítica y es precisamente esta la que pensamos que pertenece al hombre que tiene cultura universal por lo tanto por lo tanto enfrentar a Europa que cree ser lo universal supone tener una cultura más universal que la universalidad europea y como resultado de la cultura Pepe sino sobre alguna naturaleza determinada el físico puede opinar en lo físico el técnico en la tecnología el médico en el problema de la salud etcétera etcétera no me tengo que simplemente ver como hace la bioética si un médico puede sacarle un cliente a otro médico o si yo puedo hacer meramente la eutanasia o cosas ópticas porque ahí sería meterme desde la ciencia médica a hacer alguna observación ética interna no el filósofo dialéctico tiene que ponerse fuera de la medicina que practica cada médico y enfrentar el sistema de la salud pero el sistema de la salud está dada desde un concepto de la enfermedad y no es lo mismo la enfermedad entre los griegos que la enfermedad en la edad media que la edad moderna en la edad moderna la enfermedad es algún desorden meramente orgánico de la corporalidad que se arregla con químicos o se arregla con amputaciones o se arregla con intervenciones pero no hay un concepto de la salud más pleno y tampoco la enfermedad pero además el ejercicio de la medicina no lo han puesto en cuestión y creen que un médico no debe robar un cliente a otro médico porque eso no es ético pero una cosa desde cuando los médicos han privatizado la medicina desde cuando los médicos individualmente trabajan en su casa con un enfermo y desde cuando le cobran a cada enfermo algo a ver qué me dice la historia de la medicina y entonces me doy cuenta que esto tiene apenas tres siglos antes los médicos no actuaban de esa manera cómo actuaba entonces empiezo a descubrir que el surgimiento del capitalismo ha determinado el sistema de la salud y que el sistema de la salud es una mediación para realizar la esencia del capital y entonces hay una explotación de la enfermedad y de pronto descubro que hay transnacionales químicas que están detrás de las píldoras y de todo y que hay clínicas que producen los instrumentos del médico como también hay fábricas de armas del mismo tipo y ganan lo mismo y entiendo el sistema de la salud como explotación de la enfermedad entonces la bioética quedó lejos allá y estoy ante otro panorama cómo el médico ejerce la medicina como hoy lo hace y si es adecuado eso es la visión de una cultura previa a la ciencia que es justamente la dialéctica que pone en cuestión los principios no ópticos de sanar una una apendicitis o de hacer ahora pues por medios del láser una operación renal no es mucho más grande la cuestión agreguemos que pensamos que el hombre culto es capaz de pensar todos esos temas y eso eso tenemos que justamente practicarlo ahora yo digo este texto es realmente capital para nuestros fines la crítica la efectúa no el científico sino lo preculto o el sabio que domina otro arte que es la dialéctica la cultura no en sentido restringido sino en un sentido amplio la dialéctica es entonces una actitud y método pre filosófico o primeramente filosófico pero ciertamente precientífico no por ser mera opinión sino por tratarse de pensar que toma como tema de su teoría a los fundamentos de todas las ciencias se trata de averselas con el horizonte del mundo como totalidad fundante total o es decir como se ejerce la medicina en la edad media como se ejerce la medicina en un pueblo originario como se ejerce la medicina en el mundo moderno y verlos a todos históricamente situados y con cada uno su tipo de problemas y ahora ver los nuestros el científico el estudiante universitario en general el político el sindicalista todo hombre no se trataría de la filosofía como ciencia sino como la sabiduría y entonces el movimiento dialéctico parte el taendoxa y va hacia los fundamentos de la ciencia analizando el mundo cotidiano acá hay muchas cosas que habría que ir viendo por partes hay un texto sumamente claro de Aristóteles que nos muestra como la dialéctica es superación de un cierto tipo de filosofía y fundamento de la ciencia dice la dialéctica es útil para las ciencias filosóficas y lo dice así y con respecto a los fundamentos primeros toprota de los principios de cada ciencia es en efecto imposible argumentar acerca de ellos fundándose en los principios propios de la ciencia en cuestión porque los principios son los elementos originarios de todo el resto es solo por mediación de lo que es comprendido cotidianamente y que concierne a cada ciencia que es posible explicar los principios de ellas de manera necesaria este es un oficio propio y específico de la dialéctica porque razón de su naturaleza crítico interrogativa extastique nos abre el camino o don de los principios de todo método tópicos 2 101 a 26 es un texto que parecería estarnoslo hablando hoy en el mundo contemporáneo porque la razón científica unívoca que se nos propone como la inteligencia misma humana es la ciencia esto está demostrado por la ciencia pero Aristóteles dice hay un arte anterior a la ciencia que piensa los principios de la ciencia y ese entonces es más que la ciencia y esa es la que se ha perdido y estamos metidos en el tubo de la modernidad no pensando los presupuestos de los principios de la ciencia que ejercemos entonces es un mensaje realmente tremendo el que nos propone es un saber de los orígenes de la filosofía y la ciencia es lo que llamaríamos una ontología fundamental y por eso yo siempre parto el círculo el mundo y del mundo empecemos el mundo está en dos en lo cotidiano es lo que yo puedo entender si tengo uso de razón sin ninguna cultura yo puedo explicársela a una persona de 15 años absolutamente analfabeta en nuestra cultura moderna porque no hay personas analfabetas en su propia cultura porque si no tuviese propia cultura no podría ni hablar y el que habla ya tiene el 99% de las culturas posibles porque es justamente el fundamento de todo lo que se va a hacer entonces la lengua cotidiana es la gran lengua y Carnap quiso hacer una lengua científica puramente definida en sí misma y cinco veces lo intentó y fracasó siempre porque llegaba un punto en que tenía que volver al significado cotidiano para empezar la descripción porque si no no podía inventar todo la comprensión existencial diríamos así con Heidegger de lo opinado cotidianamente encubre sin embargo una profunda ambigüedad porque justamente yo lo recibo como lo dado evidente pero no es en realidad tan evidente sino que también tiene contradicciones ese es un tema que Santiago Castro en su libro que vamos a presentar entre dos semanas Revolución sin sujetos en la Cal él plantea cómo purificar también las opiniones cotidianas de un pueblo y la solución que da me agrada mucho dice esas serían las funciones de los movimientos sociales en la sociedad civil que el propio pueblo produce movimientos sociales que son los que hacen la crítica al propio pueblo de sus deviaciones no la universidad ni los sabios ni gente de afuera en nuestro pueblo pero es muy machista y quien le hace la crítica al machismo está en doxa de las opiniones cotidianas de que la mujer es inferior al varón no sé si han leído la revista Proceso la última pero es extraordinario porque ha habido dos películas en Francia que no no se han permitido pasar en salas o es decir hay una restricción a la libertad y se trata nada menos de dos grandes artistas de cinematografía que se han pasado uno de ellos tres años en medio de estos fanáticos musulmanes se han ido en el medio del Sahara cuando el Sahara se vuelve a transformar en sabana y viviendo entre ellos le han pedido permiso y le han dado a tomar las prédicas de los grandes sabios de estos grupos fundamentalistas y le han tomado las prédicas que ellos hacen y el convencimiento que tienen y pasan la película sin decir esto está bien o esto está mal que la gente escuche lo que dicen claro si uno quiere que 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 diríamos si uno quiere que el espectador se ha conducido a descubrir rápidamente la barbaridad que están diciendo le quita al público la autoridad de poder él mismo reflexionar y pensar lo que están diciendo pero es muy violento porque se lo presentan y arréglase usted para tomar un juicio entonces por ejemplo hay un predicador musulmán que dice ahora entre nosotros estamos en una situación completamente superior ideal si entre nosotros no hay esas tarretas de borrachos entre nosotros no hay nadie que robe entre nosotros no hay ni un homosexual entre nosotros se cumplen todas las normas no necesitamos ni policías y después aparece que se condena a un homosexual y desde un quinto piso se lo tira para abajo y se lo va cae se rompe todo contra el piso y el de la película lo toma para ver el horror del asunto pero para el predicador eso ya ha mejorado la sociedad ya no hay más homosexuales y ahora ya no hay problemas de corrupción porque el que roba se le corta la mano entonces el pobre que ya no tiene mano dice no, la verdad es que yo robé y y creo que fue justo el castigo y lo acepta entonces a uno lo deja muy impactado porque uno tiene que empezar a reflexionar cómo puede aceptarse eso en taendo en la vida cotidiana lo único que puede poner en cuestión eso son los propios movimientos sociales que por ejemplo le di ah y además ahora aquí no solamente las adultas tienen todo cubierto el rostro de las mujeres sino que hasta los niños y se ve una niñita también con su cara cubierta ¿quién hace la crítica de las desviaciones del propio pueblo? los movimientos sociales y los movimientos sociales por sus propios críticos entonces eso lo trabaja muy bien Santiago Castro Gómez y sería una actitud también crítico-dialéctica que se produce en la base y que el intelectual debe después claro desarrollar y dar más argumentos pero no podemos tampoco aceptar todo ello sino que hay que tener ciertos criterios y ahora entonces sería ¿y cuáles son esos criterios? y esos son los que para mí son los principios de la ética pero no los que se presentan sino algunos mucho más simples y más fundamentales afirmación de la vida consenso racional y factibilidad y luego desde los oprimidos de los sistemas esos son criterios Taendoxa también que va hacia la crítica de la ontología fundamental entonces estas son las cuestiones Aristóteles manifiesta como te haría entonces la dialéctica saber distinguir entre distintas comprensiones encubiertas en la vida cotidiana por ello y cito ahora Aristóteles entre las actitudes cognitivas de las que descubrimos el ser unas son verdaderas mientras que otras admiten lo falso y es a ese nivel más profundo en que no funciona la ciencia sino una argumentación por contradicción demostrar lo falso de un juicio y afirmar la vida como criterio por ejemplo a ese nivel dialéctico que si niega la vida no puede ser verdadero es a ese nivel que se encuentra el proceso de la dialéctica podríamos seguir pero esto por ahora la dialéctica en este sentido es el inicio de la filosofía no es todavía el pasaje de un horizonte a otro pero también va a ser ello ahora me gustaría simplemente leer algo de otro trabajo ya más técnico diríamos la retórica les recomiendo si pueden por ahí dar una lecturita son libros muy pequeños los de Aristóteles pero que vale la pena alguna vez leer entonces de qué se trata la retórica la retórica es correlativa a la dialéctica miren que notable tiene que ver con la dialéctica para Aristóteles pues ambas versan sobre cosas que de alguna manera son conocidas por todos y no no las delimita o incluye ninguna ciencia ahora se entiende son antes de la ciencia por eso todos en algún grado participan de ambas de la retórica y de la dialéctica ya que todos hasta cierto punto intentan inquirir y resistir a una razón defenderse o acusar y de ello unos lo hacen al azar se me ocurre y otros mediante un hábito que nace el ejercicio y eso era realmente la finalidad de la filosofía en Atenas si los la élite enviaba a sus hijos a estudiar con Platón o Aristóteles era sobre todo para tener el arte de la retórica no para otra cosa era para saber expresarse en el ágora y poder convencer a los otros miembros de la asamblea que fuera el consejo de los 500 o las distintas instituciones políticas entonces la filosofía en realidad lo que daba era precisión al uso de la argumentación para convencer pero puesto que de ambas maneras es posible es evidente que también por ello se podría delimitar su método pues aquello por lo que aciertan los que siguen un hábito y los que obran instintivamente o por azar permite establecer o estudiar la causa de modo que todos reconocerán en ello que hay una obra de arte arte significa orzos logos poieticos arte significa la recta razón de lo a producir a lo obrar entonces un arte de la retórica es orzos una manera adecuada recta de producir racionalmente es la racionalidad instrumental pero no en el sentido despectivo sino positivo saber hacer entonces un maestro que hace mesas carpintero agarra la tabla y la mira y la olfatea y se da cuenta de qué tipo de madera es por dónde va la veta si está seca o está mojada o está húmeda por dónde va a poder cortarla y qué resultado le va a dar y va a decir mire con esto la verdad no vale la pena trabajar porque es un pino de tercera y está todo roto y lleno de nudo para qué meterle trabajo bueno yo quiero algo bien rústico bueno entonces se lo puedo hacer el carpintero sabe porque lo ve a eso que va a ser dentro de 40 años porque ya tiene 40 años de experiencia que hizo su primer mesa con un pino de tercera y lo ha visto como se despedazó a los 20 años o a los 10 tiene la experiencia y el saber eso es un arte la retórica es un arte hay que saber también y no sale así por azar entonces vean ustedes el efecto que causaba en la asamblea uno hablaba muy bien y de pronto venía un joven de la academia o el liceo y le tomaba la argumentación que había dado y decía usted dijo esto y aquello y le sintetiza lo que ha dicho y todos dicen voy entendí mejor la síntesis que hizo lo que había expresado el que habló y luego empieza hasta ahí se lo destruye por parte y el otro queda desnudo ante la argumentación de este que sabe y la gente dice bravo y vota por el joven y entonces ¿dónde salió? de la academia o del liceo y entonces así es que iban a estudiar filosofía es el momento político el definitivo y lo que me interesa esto es por la política no por la lógica el político al fin habla y el modo de hablar está dicho en la retórica y por eso que una cosa es hablar unívocamente y otra analógicamente y el hablar analógicamente es el hablar complejo de la política y el hablar unívoco de la ciencia a veces no funciona en la política porque no explica la complejidad de la situación por eso ha de conocerse el arte de la expresión y de saber cómo colocar esas palabras adecuadas y como filosofía política también tenemos que saber escoger las palabras y he tenido problemas justamente con ciertas palabras y empiezo a ver que son prácticamente todas cuando hablamos de razón política de poder de legitimidad de poder ahora que estamos ante el poder constituyente el otro día escribí un artículo en la jornada y dije la constitución de la ciudad de México podría presagiar el empezar a pensar cambiar la constitución de todo el país y ha surgido ya cuatro días después no por mi artículo ciertamente pero en relación al artículo una comisión que ha empezado a redactar una posible nueva constitución para todo el país voy a decir que además que hacemos la del distrito federal podemos pensar la del país entonces la constitución misma va a ser analógica no va a ser univoca porque no es lo mismo la constitución de un estado de una ciudad que la constitución de un país o la constitución de las naciones unidas son analógicas también tienen algo en semejanza y tienen algo en distinción entonces hay que dominar bien ahora todas estas cuestiones de los argumentos procurados por el relacionamiento hay tres clases uno que radican en el carácter del que habla otro en situar al oyente en cierto estado de ánimo otros y en fin en el mismo discurso entonces ya no es la lógica la pared blanca es alguien que enuncia la pared blanca y alguien que escucha la pared blanca y acerca el contenido proposicional la pared blanca estamos en la pragmática la pragmática de Perth y de Apple en Aristóteles ya lo planteó Aristóteles voy a decir que la importancia de la pragmática en la gran discusión con Haber más Apple y toda la escuela de Frankfurt segunda generación está dicho ya explícitamente por Aristóteles la retórica es la pragmática es la lógica como teoría de la comunicación que hay alguien que habla que habla algo para alguien y ese esquema de Jacobson en la teoría de la comunicación pero lo único que lo están pensando unívocamente yo quiero decir algo a alguien que usando el código de la lengua me va a entender lo que pasa es que yo soy otro mundo que el otro y lo que yo diga no lo va a entender o lo va a entender mal y entonces ¿cómo hacer para que entienda bien lo que yo voy a decirle? eso ya no es un problema lógico meramente es un problema de hasta de razón afectiva yo debo ver si el otro no me odia y si me odia todo lo que yo diga no le va a entrar porque va a entender que son puras propuestas engañosas para ocultar la verdad etcétera entonces por el carácter pues cuando el discurso se pronuncia de tal manera que se hace digno de crédito miren que problema está diciendo que no es lo mismo hablar y uno dice ese está hablando ni cree lo que dice y hablar de una manera en que dice se ve que cree lo que dice miren lo que está diciendo Aristóteles porque por el carácter pues cuando el discurso se pronuncia de tal manera que se hace digno de crédito crédito significa digno de que yo le dé fe creo lo que dice todavía no lo entiendo bien pero parece honesto esa es la pretensión de veracidad de la pragmática trascendental de Habermas ya lo dijo Aristóteles interesante es una de las claims de las antru de tal manera que se hace digno de crédito al que lo declama no simplemente lo pronuncia lo dice sino que lo está diciendo en la asamblea lo reclama tiene que hasta ponerlo de una manera fuerte tiene que pensar como de móstenes que para hablar en la asamblea se iba a la montaña se ponía unas piedras en la boca y hablaba para poder hablar bien clarito para que lo escucharan debo decirle que yo me iba a las montañas cuando estudiaba filosofía me ponía unas piedritas y hablaba como de móstenes pero después ya quedé medio ronco la tomaba en serio la cosa y teníamos una asamblea estudiantil en forma y ahí habíamos adenera de hacer la práctica la retórica y más que eso porque en fin teníamos que distribuir las palabras entre los compañeros de la facultad de filosofía donde yo era el presidente un centro de estudiantes de filosofía y letras entonces cuando yo practicaba un poco la política concreta de estudiantes pues me servían estos textos lo estaba practicando porque a las personas de buenas costumbres les creemos más y antes en todas las cosas simplemente y en las que no existen absolutamente con seguridad sino por la opinión también debe esto suceder en los discursos porque no porque se tenga prejuzgado que tal cosa sea el que habla porque según algunos tratadistas observan en el arte no hay que considerar la honestidad del que habla como de ninguna importancia para la persuasión la persuasión es que el otro acepte lo que yo digo pero no es solo el argumento no es solo el contenido es que diga este hombre es coherente con lo que dice entonces le creo eso es lo que le pasa a los políticos dicen palabras y uno dice pero sí nico si si te has apropiado de la clase blanca y estás hablando contra la corrupción no te creo y entonces hablan pero no convence porque ya uno sabe que no es verdad sino porque se puede decir casi que el carácter representa la prueba más definitiva Aristóteles no era tan teórico teórico dice la manera de decirla y la convencimiento y la honestidad que manifiesta hasta es más importante que el contenido que diga y entonces el liderazgo no tiene importancia que alguien tenga dificultad de hablar pero que su persona tenga autoridad es más importante del parlachín que habla muy bien pero que se sabe que lo que dice no lo cree ni lo cumple entonces esa es la retórica primero el carácter del que habla y con para los oyentes cuando son arrastrados a un sentimiento por el discurso el sentimiento vale la emoción porque la emoción también capta de manera directa no el argumento sino la persona entonces ahí estamos lo que ellos mismos no han podido describir tanto pero Levinas lo va a hacer cara a cara ante alguien y me tiende la mano para pedirme una limosna no te necesita hablar ya me dijo todo y Levinas le llama el rostro del otro es ya el decir fundamental lo dicho viene después la pura presencia del otro entonces Levinas hace unos análisis fenomenológicos de esto de manera que Aristóteles no lo hizo porque no aunque advertía algunos temas no tenía capacidad de ir al fondo el pensamiento de europeo era de la visión y de las armas de hierro en cambio el pensamiento simita era del oído y del desierto otro tipo de etos y entonces es mucho más dado a la hospitalidad del otro y de ahí entonces que puede hacer otra descripción son culturas distintas y por eso filosofía distinta nuestros indígenas también son culturas distintas y tienen una percepción del otro de una manera distinta Aristóteles ciertamente no son hombres del hierro sino que son pueblos agrícolas anteriores al uso del hierro el hierro es un instrumento pero que después determina la subjetividad con el hierro se le ponen los caballos el hierro el instrumento que los dirige pero al mismo tiempo se le ponen las herraduras en las uñas que le permiten andar más lejos pero al mismo tiempo tienen el arma de hierro y tienen el arado que va más profundo en el campo oxigena mejor la tierra y da más cosechas con lo cual permite expansión demográfica y de ahí las invasiones de los europeos mientras que nuestros indígenas van a pie no tienen caballo y no tienen hierro eso eso también va a determinar su manera su relación y y tenemos que tener otra visión para los oyentes cuando son arrastrados a un sentimiento por el discurso pues no concedemos de igual manera nuestras opiniones estando tristes que estando alegres o amando o odiando en lo cual solamente decimos procurar ocuparse los tratadistas de hoy sobre estas cosas pues se tratará en su momento y hablaremos de las pasiones si alguien está contento recibe mejor las cosas que le dicen despertar alegría hace que la gente comprenda mejor entristecer trágicamente la imposibilidad de una esperanza achica y los argumentos caen un poco en el vacío porque ¿qué me está diciendo si no hay salida? en cambio el que dice hay salida y las haremos y dice algo cambia por el discurso creen cuando mostramos lo verdadero a lo que parece o lo que parece tal según lo que en cada caso parece persuasivo pero interesante que dicen por el discurso creen y creen es pistis y ahí yo creo lo que el otro me dice que además veo que es verdadero pero aunque todavía no vea bien la verdad de lo que me dice lo acepto porque me lo dice porque creo en él y eso es lo que voy a llamar analogía fidei la analogía de la fe en el otro no de un punto de vista teológico de la fe sino de la fe antropológica creo lo que me estás diciendo porque creo que es un hombre decente y que no mientes porque lo he comprobado entonces acepta lo que me dice no lo entiendo lo vamos a seguir discutiendo pero podemos partir en cambio al contrario si yo sé que es un cínico en el sentido cotidiano no de los griegos o de Sloterdijk entonces lo que me está diciendo pues no lo creo y digo me está queriendo persuadir vaya a saber para qué así que no le acepto lo que me dice mientras que lo compruebe mucho más y por por la boca de otro porque de este no no me interesa entonces miren como Aristóteles está planteando el tema de la retórica la retórica es algo muy interesante puesto que los motivos de la credibilidad se dan por medio de lo persuasivo es evidente que sabe manejar estos argumentos el que sabe razonar lógicamente y el que es capaz de observar los caracteres y las virtudes y en tercer lugar el que puede observar lo que toca a las pasiones entonces la credibilidad no es pura teoría la credibilidad es una coherencia a la conducta del diablo entonces credibilidad es justamente el punto de partida de la política que nos pasa no creemos más las burocracias políticas representativas tienen descrédito la gente no cree en ello y entonces se han fetichizado y ahora lo que hacen es arrinconarse en el ejercicio del poder y aunque el pueblo no crea bueno no me importa ya yo domino todas las las artimañas de un poder dominador tengo los medios de comunicación tengo el ejército como decía Hobbes Hobbes dice muy claro dice un soberano no tiene que temer el pueblo si tiene un buen ejército lo dice Hobbes tan claro para él en la democracia era satánica así reino de satán porque el reino de Dios era la autoridad del soberano cuarto libro del Leviatán critica la democracia como el mal Hobbes y ahí dice eso no se preocupe un reino si se levanta el pueblo si tiene un buen ejército y entonces si no lo tiene bueno pues lo están armando para que cuando se levante pues lo vuelven a su lugar pero no por persuasión y por credibilidad sino por miedo y por dominación y esto está en la esencia de la política esta cuestión así sobre los significados de esta y de cómo se relacionan unas con otras se ha dicho casi suficientemente de que las cosas persuasivas por medio de la demostración o de la aparente demostración igual que en la dialéctica se da la inducción al silogismo y el falso silogismo también aquí ocurre de modo semejante pues el paradigma o ejemplo es una inducción o entimema que es un argumento sin tres el argumento tiene premisa mayor premisa menor y conclusión el entimema pasa del principio a la conclusión muy rápido el que habla no va a decir premisa mayor premisa menor conclusión enuncia un principio y saca una conclusión eso se llama entimema entonces dice Aristóteles el que habla públicamente habla con entimemas es un argumento corto de ninguna otra cosa fuera de esto de manera que es totalmente necesario que cualquier cosa sea demostrada o haciendo el silogismo razonado por inducción y es necesario que cada uno de ellos entimemas o paradigmas corresponda a cada uno de estos silogismos o inducción eso desde un punto de vista teórico pero desde un punto de vista práctico es necesario entonces la complejidad del usar las palabras que el otro puede entender además de la coherencia de la persona que habla y el conocimiento del que recibe lo que yo hablo entonces de pronto el tema lingüístico en la política se hace completamente en la línea de la pragmática pero aún más compleja que la de Appel y Habermas que son demasiado racionalistas estamos viendo que Aristóteles es menos racionalista que ellos porque entra a las pasiones y en cambio eso es dejado completamente de lado en la teoría del discurso de Appel y Habermas claro que por algunas razones que se podrían justificar pero no del todo bueno esto es como una entradita Aristóteles que fue un grande de la filosofía griega y del cual hay que aprender para saber escoger lo que a nosotros nos interesa la próxima miércoles todos presentes igual a un gran especialista el mejor que hay en México sobre el tema que vamos a tratar de la analogía rompiendo un poco la univosidad de la analítica que se practica en general por lo tanto yo estoy de acuerdo también con Mauricio Meuschott ah yo había dicho que le iba a pasar el libro para que lo miraran pero ya no lo pasamos pero lo vuelvo a llevar bye Gracias.